Será nuestro plan Te miran como si tuvieras alas Como si no fueras de este lugar Te miran como si tuvieras alas Alas Te miran como si tuvieras alas Es imposible de disimular Creo que ya saben que tienes alas Es ahora El tiempo que esperábamos es ahora El comienzo del todo es ahora Sobre la cresta de la última hora El momento perfecto es ahora Será nuestro plan Cruzar horizontes Dejar nuestro nombre en el último umbral Que no importa en donde seremos el norte La voz en la niebla La calma en el mar Será nuestro plan Amar en el siempre Beber del presente Gritar tu verdad Siendo conscientes De la enorme suerte De ser y estar De ser y estar Te miran como si tuvieras alas Te miran como si tuvieras alas Como si no fueras de este lugar Te miran como si tuvieras alas Alas Te miran como si tuvieras alas Es imposible de disimular Creo que ya saben que tienes alas Es ahora Es ahora El tiempo que esperábamos Es ahora El comienzo del todo es ahora Sobre la cresta de la última hora El momento perfecto es ahora Te miran como si tuvieras alas 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 Es ahora El tiempo que esperábamos Es ahora El comienzo del todo Es ahora Sobre la cresta de la última hora El momento perfecto es ahora Así que como si tu vida estaras